Desde el principio hasta el final Ya tuvimos tanto amor, nada perdemos hasta aquí Solo los sueños nada más ¿Para qué vamos a marcar con tiempo viejo este amor? Que no pretende perder su razón de ser feliz Cada mañana al ver nacer nuevamente el sol Tendré la sensación de haber sentido amor Y nos libramos del requiebro matinal Y nos libramos de escondernos sin huir Y con los sueños evitamos el decir Que el amor se ha ido y no es posible continuar No puedo más Por eso basta, basta Basta, basta Me tienes como loco con tu pa' aquí y pa' allá Basta, basta Ya no sé qué voy a hacer contigo mamá Basta, basta Que yo te conocí pero qué fatalidad Basta, basta Que no quiero más consuelo no lo que va Basta, basta La solución cual es Hay que te voy a hacer mi vida y no vuelvas más La solución cual es Que yo lo que quiero es estar tranquilo y nada más La solución cual es Déjame tranquilo, déjame vivir en paz La solución cual es Ya mira con tu casa me tienes como loco ya La solución cual es 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 Después que me vayas no me llores Que yo me he ido de lugares mejores, tú lo sabes bien Después que me vayas no me llores Ay no, 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 no me llores Después que me vayas no me llores Yo sé que tú por mi siempre llorarás Después que me vayas no me llores Por eso te lo digo, no, 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 no me llores Cuando no te vas Después que me vayas no me llores 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 La solución ¿Cuál es? No me llores más Ay no, 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 mamá No me llores más Después que me traté de manada me quiere llorar No me llores más Yo no sé por qué no eres así Tu mujer te no me escala No me llores más No me llores más